Hola mis pasiones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy, bueno, así, así, ya un poco cansada, ya estoy pesando un poco, pero bueno, gracias a Dios nos va muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues nada, hoy venimos con el siguiente capítulo de Alpasrán. A ver, en estos capítulos la verdad que no están haciendo gran cosa, es de lo mismo, lo mismo, lo mismo, pelea, 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 pelea por el trono, ahora solamente es trono, 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 trono y poco más. Así que, bueno, lo que iba a ir así, un momento, voy a apagar la tira porque si no se va a escuchar más la tira que a mí. Bueno, como os contaba, pues nada, en este capítulo la verdad que no ha pasado gran cosa. Ya están, como parece ser, parece ser que la quieren ya terminar porque creo que los actores están ya cansados o no están llegando a un acuerdo con el director y tampoco el director están metiendo más actores para renovar la novela, por así decirlo. Yo creo que esta es la última temporada porque ya lo están agilizando, pero vamos, muy deprisa se han ido muchísimos actores y de los buenos y yo creo que es eso, que ya nada se termina al Pasrán y ya veremos en qué serie vendrá de nuevo. Hablamos de parecer, claro. Bueno, pues en resumen, que en este capítulo nada, como os estaba comentando, ha muerto el tío. Antes de morir el tío habló con Suleiman, su sobrino, le dijo que se había equivocado, que no tendría que haber dado el trono a él, sino al Pasrán y que esa será su última decisión, que será al Pasrán, quien me le va a sustituir en el trono. Y en esos diez luego ya falleció Tugrul Bey, pero antes de fallecer Tugrul Bey dejó una carta a su fiel y acompañante que está siempre con él, una carta diciéndole que yo tal, tal, autorizo, doy permiso tal, de que mi sustituto sea al Pasrán y no a Suleiman. Suleiman como que se ha cabreado, se ha puesto muy nervioso y no le ha gustado la idea de Tugrul Bey. Se lo ha contado también al que está siempre con él y tampoco le ha gustado la idea. Y entonces, pues, ellos pensaban que la carta todavía no había llegado, o sea, todavía no ha salido del castillo para llegar en manos de al Pasrán, pero sí que había salido. Y para no hacerle llegar esa carta, pues han matado también al acompañante de Tugrul Bey. Y nada, pues al final sí quiere llegar la carta al Pasrán. Al Pasrán va y se lo comunica a su hermano. Pues empiezan a discutir, a pelearse, que si no, que si sí, que sí, no sé qué. Bueno, cosas así. Y nada, mucha pelea, mucha guerra y poco más. Es que en este capítulo la verdad que no he visto gran cosa, no he visto nada interesante. Luego Zafiria Hasson es secuestrada por unos bandidos y ya está, es que no hay más. Es que no, yo no he visto nada de gran cosa para contaros en este capítulo. Es eso que, eso, que Tugrul Bey se despide de la serie también. Se quedan muy pocos actores. Al Pasrán, Suleiman, La Almana y Zafiria Hasson. Y yo creo, ya te digo, que en esta temporada en nada se termina la serie. Es el resumen más corto que he tenido, yo creo, en cuatro minutos. Y es que no hay más que contaros en este capítulo. A ver este, lo de hoy a ver qué tal. Y nada, pasiones, yo estoy bien. Ya me quedan, ¿cuánto me queda? Once semanas me quedan. Once semanitas y ya viene Suleiman de camino. Inshallah, si Dios quiere. Y bueno, comentadme en los comentarios si os interesaría saber el proceso de, ya sé que no tiene nada que ver con las novelas, pero bueno, si lo queréis saber, eso ya es decisión vuestra. Si queréis saber el proceso de finales de estas dos semanas, bueno, estas once semanas que me quedan, qué estoy preparando, qué estoy comprando para el nuevo bebé. Y el hospital donde voy a parir, bueno, va a ser el mismo sitio que Selim. Pero bueno, que si queréis el proceso, pues comentadlo en los comentarios y os iré enseñando lo que estoy comprando de momento al nuevo bebé. Aunque a mi madre, que hay que ver al vídeo, no le gusta el nombre tampoco. No quiere Suleiman, quiere Zacarías. Pero es que Zacarías no me gusta ni a mí ni a muchas personas que he preguntado y a vosotros también os he preguntado. Y es que Zacarías para mí es un nombre muy bonito, pero a la vez muy aburrido. Y Suleiman es como, Suleiman, Suleiman es magnífico. Aunque en esta serie es una caca, pero bueno, pero chicos, Suleiman, hay que mirarlo bien. Y nada, pues eso, Pasionis, nos vemos en el siguiente capítulo. A ver qué tal en este nuevo capítulo, porque no hay mucho que decir, la verdad. Bueno, pues comentadme si queréis ver las cositas que estoy comprando al nuevo bebé. Y nada, ¿vale, Pasionis? ¡Hasta pronto!